Jerling Daniel Vicente, conocido como Dani, y Kerlin Brito Herrera, alias Bon, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional. Tras ser identificados como los que figuran en un video que se difundió en las redes sociales, en el que se observan a bordo de una motocicleta en el momento en que despojaban a varias mujeres de sus respectivas carteras, hoy, al ser cuestionados, admiten el hecho y afirman que no fue más que un error. ¿Y de cartera? ¿Hay mujeres? Sí, cometimos un error demandante, cualquier ser humano lo comete, pero usted sabe, así es la cosa. ¿Usted admitió entonces la comisión de los jefes? Sí, porque le damos cámaras, pero fue esa primera vez que nosotros cometimos ese error. Nosotros somos padres de familia, ¿me entiendes? Y así es la cosa. Sí, yo y los toros, pero te perdí la jaña. ¿Aquellos presos? No, pero esta clase de cosas no. Aquí están ya hace rato, todito. Uno comete un error, fue, cualquiera lo comete bien. Todo se lo devolvió a su gana. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.